Retornamos amigos a la rotativa del aire por RPP Noticias Confianza por todos los medios. Omar Mariluz y Carlos Villarreal los acompañamos hoy sábado. Estamos conversando con Enrique Castellano, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico. Y quería consultarle, estamos hablando, hemos estado conversando con Omar también acerca de las repercusiones de la aprobación de este proyecto de ley para el retiro de hasta el 25% de los fondos de las AFPs. Pero yo quería consultarle también, profesor, otro tema que se aprobó el día de ayer en el Congreso de la República y que según consideración de algunos especialistas podría cargarle problemas al país. Me refiero al tema de los peajes, a la suspensión de cobro de peajes. ¿Esto qué podría generar? ¿Quizás algún perjuicio al Perú a nivel de arbitraje internacional? Bueno, sí, tiene algunas complicaciones eso, ¿no? Por un lado el tema es fiscal en el caso de los peajes sean públicos, por así decirlo. Y por el otro lado hay unos contratos, hay unos compromisos firmados entre el gobierno y el sector privado. Y es un contrato que si no se respeta, pues eventualmente puedo yo aplicar a estos canales de arbitraje, ¿no? Entonces, pero yo creo que al final son situaciones muy particulares. Creo que se podría todavía llegar a acuerdos. Yo simplemente no puedo unilateralmente romper contratos, romper compromisos, ¿no? Son situaciones particulares, creo que el gobierno tiene todos los elementos y todas las circunstancias de su lado para eventualmente salir a renegociar ciertos términos, a ver ciertos, como se dice, breaks en un momento tan complicado y tan inusual como este, ¿no? Ahora, profesor Castellano... Ahí lleva justamente, profesor, mi pregunta. Perdón, Omar. Sí, 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 Carlos. Una acotación. Sigue, por favor. En el sentido de que la forma como se ha determinado esto, ¿no? A través de una ley en el Congreso de la República. Es cierto, puede haber aquí un acuerdo entre ambas partes para suspender el pago en este momento, pero la forma, sí, no sé si usted está de acuerdo, es, diríamos, hasta cierto punto perjudicial. Ah, no, no, totalmente, o sea, totalmente para efectos de gobernabilidad, de riesgo país, de, o sea, que, si yo de buenas a primeras voy a patear el tablero, como se dice, y voy a deshacer un acuerdo hecho hasta hace un tiempo por, y como yo, sin conversarlo, ¿no? Que probablemente se podría, se podría haber listado, ultimarse a otros medios, claramente va a generar un problema para atraer inversión extranjera post-coronavirus, ¿no? O sea, tenemos acá un gobierno que simplemente, unilateralmente, verticalmente, deshace las cosas que ha firmado, ¿no? Y sobre eso no camina en ningún lado, ¿no? Ahora, profesor Castellanos, volviendo al tema de las AFP, ¿no? Probablemente si hacemos una encuesta entre los afiliados, la gente que cotiza en el sistema privado de pensiones, estoy seguro que el 80, 90% va a decir que se mueran esos de las AFP, que me devuelvan mi plata y que quiebren todos esos desgraciados, porque es el sentimiento popular. ¿Por qué odiamos tanto a las AFP? ¿Qué pasa ahí? ¿No llegamos a entender el sistema o realmente estos señores o el sistema no está funcionando como debería? Es curioso porque sí, hay una animadversión visceral a las AFP, yo no te creo que sería este corto, ni es 80, 90, creo que sería 95. Y claramente no es posible tener un negocio donde el cliente me odia y es un cliente cautivo. Eso a la larga o la corta es una receta para el fracaso y para lo que está pasando, ¿no? De hecho, hace más de tres años ya el gobierno formó esta Comisión de Protección Social para la Reforma de las AFPs, se hizo un extenso informe de 350 páginas que yo lo he revisado con unas ideas ahí, pero al final del día, cero, no hay ninguna modificación y sigue lo mismo y la gente sigue descontenta. ¿Por qué tan descontenta? Es bastante curioso porque efectivamente en muchos otros sectores económicos hay oligopolis, por decirles, en telecomunicaciones, son tres, cuatro empresas que manejan el mercado, en compañías de seguros, en compañías de bancos, hay muchos bancos, hay muchos bancos, son cuatro empresas en cada rubro que también concentran el 90% de los negocios, cerveceras, cementeras, que tienen muchos negocios, por ser el Perú una economía no tan grande, hay estos oligopolios, pocas, pocas empresas que se concentran en el negocio, pero ninguna vez hay tanto, tanto obvio, tanto, tanta, como digo, animadversión, este, como en las AFPs, ¿no? Y creo al final del día es que las AFPs fueron creadas hace 25 años, han funcionado bien para algunas personas, pero para algunas personas claramente no han, este, no ha caminado, ¿no? Entonces, si se necesita, se urge, esto es tarea que tenemos hace más de tres años, de hacer una versión 2.0 a las AFPs para que, este, la cosa, la cosa funcione. Ahora, yo siempre digo, no hay que botar la casa para hacerla de nuevo, hay cosas rescatables, deberíamos mejorar sobre lo que ya está hecho. Profesor, ¿y en qué aspectos básicamente debe enfocarse la reforma de las AFPs? Lo ha anunciado el Presidente de la República ya a mediano plazo, después de esta situación de emergencia, pero ¿en qué puntos básicos debe enfocarse esta reforma? Usted dice que efectivamente ha funcionado para unos, pero no ha favorecido a otros. Carlos, mira, este, ayer o anteayer escuchaba al Presidente que estaba muy, este, como que había mucho, mucho, muy fácil hacia jalar el sistema de nuevo hacia el gobierno, y en general muchos dicen de hablar de una AFP pública, etc. Yo estoy en contra, a mí no me gusta que algo que está, que fue público, que no funcionó, porque siempre los gobiernos de turno terminaron llevándose las pensiones de la gente y descapitalizando el sistema, fue privado, con todas sus imperfecciones, pero la gente está recibiendo y ahora legítimamente están pidiendo su plata, antes no hubieran tenido ninguna plata que pedir. Bueno, ahora quieren hacer un sistema medio, pareciera que todo, quieren que la cosa regrese al sistema público. Yo, mientras más lejos estén los gobiernos de turno, para mí mejor, ¿no? Entonces, este, yo, yo, yo iría por ahí. Veamos algunas otras alternativas privadas, ¿no? Este, modificar, pero no las acerquemos y no regresemos hacia una AFP pública, un sistema este, que eventualmente en el pasado, la verdad, no ha funcionado. O sea, nuestros abuelos no tenían pensión. Nuestros padres tampoco tenían pensión. Los únicos que tenemos pensión y ahora nos quejamos agriamente que no nos dan la plata es, este, somos nosotros. Pero antes no había plata que repartir, no se olviden de eso también, ¿no? Una, una última pregunta de mi parte, profesor Castellán, nos llama práctica para aquellos afiliados que nos están escuchando en este momento. ¿Qué le recomendaría a usted en este momento complicado, mucha gente no está recibiendo ingresos? ¿Qué le recomendaría? ¿Que saque ese dinero o que no saque ese dinero una vez que se operativice esta, esta ley? Claro, que tiene que ser revisada por el gobierno para poder observar también, ¿no? Sí, creo que es bastante, o sea, la regla sería necesito o no necesito el dinero, ¿no? Hay gente que legítimamente para pasar este bache, debido al sector donde trabajaba, digamos, turismo, digamos, restaurantes, etcétera, necesita el dinero. Ahí no hay vuelta que darle, ¿no? Yo sí le diría, bueno, necesitas el dinero, saca lo que necesitas, ¿no? Este, pero sin embargo hay personas que tienen fondos de un millón de soles, sacar 12 mil soles realmente probablemente no lo necesita y no le va a cambiar, este, la vida. Entonces yo le diría a esos que tienen eventualmente otros recursos y tienen otras formas de manejarse y que realmente los 12 mil 900 soles que podrían sacar no le va a cambiar la vida y lo que van a estar haciendo es efectivamente presionar más el sistema, realizar las pérdidas. De nuevo, si me permiten el ejemplo, más gente dentro del estadio saliendo, tratando de salir por una puerta pequeña, entonces no vale la pena. El que lo necesita, yo se le diría, saque todo lo que necesita y no hay vuelta a quedarle, ya está. Perfecto. Perfecto, profesor Castellanos, muy gentil. Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, dándonos luces sobre este tema. Ya esto, este proyecto aprobado por el Pleno del Congreso que permite retirar hasta el 25% de los fondos de pensiones de los afiliados. Vamos a ver cuáles son sus repercusiones, sobre todo, señores, en el mediano y largo plazo y cómo beneficia a otros. Y no, esto no quita, esto no quita, insisto, de que no se requiera una reforma seria del sistema de pensiones en su conjunto, público y privado, que su principal objetivo tendría que ser captar, incluir a todas esas personas y trabajadores que no tienen nada, no tienen salud, no tienen pensión, no tienen absolutamente nada. Siete y veintinueve de la mañana. Nos vamos a una pausa, me quieren matar aquí. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con mucho más en la rotativa del aire.